Vamos a crear un calendario único de carreras de barrio como especie de un circuito para promocionarlas o también intentar incentivar a las asociaciones de vecinos que no organizan carreras a que las organizen para que todos los niños de Madrid puedan disfrutar del atletismo. Muchas gracias y viva la unión de carreras de barrio en Madrid.